En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones, con Jorge Rousseler, por Ecomedios. Bienvenido señor, muy buenas noches. ¿Cómo está Paulino? ¿Bien? Jorge, Giacobbe que nos acompaña, va a ser candidato, ¿no? ¿Hay vuelta atrás? ¿O me equivoco? Bueno, hay mucha gente que tiene dudas. En el directorio de mi empresa, por ejemplo, tenemos una diferencia grande y un debate muy interesante. Yo creo que se va a presentar, de la misma manera que creo que se va a presentar Macri, aunque no se lo aconsejaría. Pero mi padre, por ejemplo, que tiene mucha más experiencia que yo, digamos, que fundó esta empresa, cree que ninguno de los dos se van a presentar. Y los dos tenemos argumentos muy sólidos para pensar una cosa y la otra, ¿no? A ver, pero está muy bien lo que vos planteás, Jorge, porque tanto vos como tu padre entienden que el uno sin el otro no son competitivos. Los dos entendemos que los dos hacen un negocio maravilloso con el cual capturan el 70% de las voluntades del mercado de la política. Es una genialidad. Es una genialidad. Está bien, pero ninguno podría construir un gobierno que tienda a construir puentes y a unir a los argentinos, sino más bien que va a ser el gobierno de una facción, ¿o me equivoco? Sí, claro, pero siempre son gobiernos de facciones. La idea de unir a los argentinos, excepto que Macri se haya pensado como el Mahatma Gandhi, ¿no? Que pudo unir temporalmente a los hindúes con los pakistaníes. La idea de unir a los argentinos es una locura porque todos los seres humanos pensamos en forma dicotómica, de modo tal que la grieta no es una cosa de este momento, sino que es un esquema humano de pensamiento. Pensar entre buenos y malos, pensar entre blancos y negros, pensar las cosas de a dos, reducirlas, de modo tal que siempre sean dos partes y que sean caras contrapuestas. Es una forma de pensamiento humana, digamos, está descrito en la psicología, en la neurociencia últimamente. De modo tal que eso no lo vas a zanjar porque no tiene que ver con cómo se representa políticamente. Exactamente. Cuando Macri y Cristina terminen de ser el par de opuestos que dominó la política argentina hasta hoy, va a surgir otro. O sea que eso se dilucida en la batalla final electoral que nunca dieron en términos políticos entre sí. Sí, y la van a dar cuando ya... Y es este año, entendés vos. Yo creo que va a ser este año y va a ser cuando los dos ya están muy desgastados. Es decir, el par de opuestos está cerca de agotarse y de terminar, pero va a venir otro. Lo importante no es qué par de opuestos viene, sino a los argentinos con qué nivel de madurez lo vamos a ejercer. Dos chicos, Paulino, discuten y resuelven sus diferencias de una manera. Dos adolescentes de otra y dos adultos de otra. Mientras sumo a Gabriel Astarlova, que es Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y mucho le agradezco también por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto, gracias por la invitación. En un retiro está Facundo Manes aquí con nosotros, ya veo a la gente del equipo de prensa, etc. Facundo Manes va a tener una charla jugosa, entiendo, como siempre nos propone Facundo para con nosotros. Pero siguiendo con el discurrir del mundo de la política y ya entro en lo jurídico, el problema que plantea hoy la sociedad del mundo de los inversores, el de empresario medio, que se lo planteó a Vidal, el círculo rojo, pero al mismo tiempo buena parte de los sectores dominantes es, bueno, pero cómo se hace para mirar la Argentina con un plan estratégico al 2040, cuando el que emerja de esa elección eventualmente va a emerger como dueño de una facción y el otro se va a sentir como perdidoso y no incorporado en esa dinámica y en esa facción y lo único que le va a quedar es esperar cuatro años para eventualmente volver o cambiar el gobierno. ¿Me explico? Sí, te explicas. Y además, todo el mundo del poder, el oficialismo, las oposiciones, el sindicalismo, los empresarios, el mundo de las finanzas, está viviendo lo que sucede en la Argentina, te diría con un estilo maníaco-depresivo, Paulino, que no opera en la opinión pública. El yogur del poder de la política tiene un microclima que es muy particular. Digo maníaco-depresivo porque hay momentos donde el poder cree que el dólar corre y entonces el presidente se desploma y se va en un helicóptero la semana que viene y hay momentos donde el G20 sale bien y entonces parece ser que se queda para 100 años y ahora viene la buena. Y no pasa en ninguna de las dos cosas. Si hay algo que es significativo en la evolución hacia una mayor adultez del electorado argentino es que transita los traumas que nos tocan transitar por los generales económicos de una manera más adulta, digamos, de una manera más aplomada. Hace 20 o 25 años, por la crisis que estamos viviendo ahora, hubiéramos ido a la Plaza de Mayo, sacame a este presidente de encima y cambiámelo por cualquier cosa, de civil, de militar, por radical, por peronista, por izquierda, por derecha. Y ahora los argentinos, por ejemplo, cumplen sus contratos. Discutan, discutan fuertemente, se enamoran de ratitos con algún nivel de cinismo, pero cumplen los contratos y se bancan lo que eligieron hasta el final. Y si lo tienen que cambiar, sin ningún asco, van a ir a cambiar. O sea, vos ves que solo son conatos muy residuales de la vida pública los que atentan contra esa dinámica y esa lógica. Insisto, la oposición bate el parche y dice que el pueblo está alzado en armas, listo para tomar la bastilla. Eso no pasa. Hace cuántos noviembres que esperamos un diciembre que explota que no viene, Paulino. Como si fuéramos perros de Pablo. Y eso no pasa y ya no pasa más. El último fue el 2011. Y del otro lado, el gobierno dice, también una exaltación delirante, que si venden cuatro arándanos acá y que si los del campo venden dos dólares, entonces viene el calorcito y ganan en primera vuelta. Digo, si no le haces caso a lo maníaco depresivo que impera en el yogur de la política, vos ves que la opinión pública está sufriendo, pero que está estable. Interesante, ¿eh? Paulino, vos sabés que en 2015... La opinión pública está sufriendo, pero está estable. Así Jorge Giacobbe se expresaba ayer en el programa de Paulino Rodríguez en el Canal 26. Joaquín Morales Olá visitó ayer el programa de José del Río en La Nación y en un mano a mano analizó la actualidad política y el escenario electoral. En medio de la incertidumbre que generaron las últimas encuestas, el periodista opinó que si bien son miradas en análisis como si se tratara de una película que termina en octubre, en realidad se trata claramente de una foto. De una foto que va a ir migrando en función de la economía. Y en ese sentido advirtió que Macri no puede soportar dos meses más de una inflación del 4%. Explicó que los otros elementos que podrían influir en las elecciones son las virtudes políticas arraigadas a las instituciones, las libertades y la justicia. Claro, está siempre y cuando se den en un momento de tranquilidad económica. La foto de hoy no es una película, pero ojo con la inflación, porque si sigue esto perjudica seriamente al presidente en su reelección. Sostuvo que en contextos de intranquilidad financiera lo que se prioriza siempre en las elecciones es la economía. Y en ese sentido al ser consultado por el reciente paquete de medidas que el gobierno dio a conocer, dijo el presidente no tenía tiempo ni tampoco tenía margen político. Acerca de una posible candidatura de Roberto Lavagna, de Consenso 19, bueno, el periodista indicó que estabilizó condiciones difíciles de cumplir, como llegar a agosto con un 30% de votos y poseer una importante estructura nacional. Sin embargo, al ser consultado sobre la participación electoral de Cristina Fernández de Kirchner Morales Olá, respondió enfático, si había alguna duda, su libro la descarta. Nadie escribe en la situación de ella si no va a ser candidata. Así destacó el periodista sobre el libro que la exmandataria lanzará el 9 de mayo. Bueno, así empezamos estas proyecciones de hoy, miércoles 24 de abril de 2019. Proyecciones que nos agarran en una mañana otoñal, una mañana que está mitad nublada, se ve alguna resolana, 13 grados 2 de temperatura, 13 y 2 de térmica, 8 y 14 en este momento la hora acá en los estudios de Ecomedios. Ustedes ya saben, nos escuchan por AM1220, nos pueden ver por YouTube en el canal de Ecomedios 1220, nos pueden seguir por Twitter Ecomedios 1220, por Facebook también, Facebook Live en Ecomedios 1220, el portal de noticias de EcoYa, en ecoya.com.ar, y obviamente en toda la plataforma de Ecomedios. Bueno, así vamos recibiendo saludos, vamos recibiendo novedades, y vamos viendo cómo se va armando el día. El día con algunos títulos como Elecciones 2019, Macri con los gobernadores de la Unión Cívica Radical, cerraron filas y avanzaron en la estrategia electoral. En la reunión estuvieron Cornejo, Morales y Valdés. También Rodríguez Larreta y Vidal discutieron el paquete de medidas contra la inflación y el apoyo del radicalismo al gobierno. Ante empresarios, Vidal mostró su gestión y despejó dudas sobre su candidatura. Vidal alineada, pero obviamente también preparada. Foco económico, dolarización, datos sensibles, es para el gobierno y para los bancos. El Ara San Juan, familiares vieron por primera vez imágenes del submarino hundido y revivieron el dolor. Fueron exhibidas este martes en el Consejo de la Magistratura. Fueron seis horas de video en bruto. Una foto, una imagen, cómo es la escalinata puente del Paseo del Bajo. Va a haber un puente que va a estar cruzando desde Puerto Madero hasta La Rávida, hasta Plaza de Mayo. Copa Libertadores, Copa Libertadores con novedades hoy, partidos. Vamos a estar teniendo Boca, vamos a estar teniendo River. Bueno, ya vamos a estar con todos los temas. Tucumán, críticas a José Alperovich por sus comentarios sexistas a un periodista. Fuertes frases, Cristina presenta un libro sobre su gobierno. Se llama Sinceramente. Yo no sé si es Sinceramente o Sinceramiento, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Cristina presenta un libro. ¿Lo escribió Cristina? Dicen que sí, que lo escribió Cristina. Dicen que esta chica Ceoane la ayudó. Bueno, buscó una editorial nacional y popular, ¿no? Como sudamericana para imprimirlo. Bueno, tenía 73 años y murió Lorenzo Quinteros, un maestro de actores. El domingo eligen otro debate caliente entre los cuatro aspirantes a liderar España. Libertadores en Chile, la barra de Colo Colo amenaza con suspender el partido de River hoy por la Copa, por la Copa Libertadores. Bueno, literatura, activismo y elecciones, política y feminismo cruzarán la Feria del Libro que empieza hoy en un año muy especial. ¿Qué más tenemos por acá? Ganaron el torneo. Selección Sub-17, Pablo y Mari, la receta de cómo se forman los campeones. En Aeroparque, le dijeron, son unos inútiles. La bronca de un piloto luego de dos aviones que casi choca. Un ciclo muy pobre, sin chance en la Copa. Antonio Mohamed dejó de ser el técnico de Huracán. Fue tras la derrota como local ante Melec que condenó al equipo de Huracán al último lugar en su grupo. El turco ganó solo dos partidos de los 18 que dirigió. Y en la Liga de España, Barcelona no necesitó a Messi para ganar 2 a 0 y acaricia el título. Si hoy pierde el Atlético de Madrid con el Valencia, se consagra campeón. Luto en el fútbol, la muerte de Torres Sani, la emotiva carta de despedida de un ex compañero. Circuito del ATP, Guido Pela fue la única sonrisa argentina en el ATP 500 de Barcelona. Desde Brasil, Jorge Sampagole criticó a los hinchas y al fútbol que sacrifica técnicos. Bueno, en Córdoba, Carrió dijo, gracias a Dios murió de la sota y después pidió disculpas. Yo le diría a Lilita Carrió que se llame un poquitito a silencio. A veces Lilita Carrió, ustedes saben lo que yo aprecio a Lilita Carrió. Un montón. Ha hecho un montón por esta república. Un montón. Pero ¿saben qué? A veces se va a la banquina. Y ayer me parece que se fue mal a la banquina. Estuvo 500 días preso. Cómo llegó a su país y cómo podría pasarle ahora el chileno que escapó de Malasia, Felipe Ociadás. Fue condenado junto a un amigo por el homicidio accidental de un travesti. Y bueno, algunos de los títulos, algunos de los temas, le bajan la condena a Lula y este año podrían permitirle salir de la cárcel. Gira polémica. Trump volverá al Reino Unido y ya preparan una gran propuesta popular. Inflación, precios mayoristas aceleraron su aumento en marzo y fue del 4,1%. 8 horas 19 minutos, momento de presentar títulos en proyecciones. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Luego de las tensiones, Macri dio una señal de cohesión de Cambiemos. Por primera vez en el año recibió a Vidal y Larreta y a los tres gobernadores radicales. Buscaron cerrar las diferencias y presentarse unidos detrás de las medidas económicas. Pudo resultar una imagen más, pero después de meses de diferencias y amenazas de fisura, la foto ayer mostró al presidente con los cinco mandatarios de Cambiemos. Señal más clara de cohesión interna de cara a la campaña. En La Rosada estuvieron María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés, además de Marcos Peña y Rogelio Frigerio, con el objetivo de recrear la mística del 2015. Bueno, la admisión de que el escenario electoral es complejo cimentó un encuentro que hasta hace algunos meses parecía difícil. También fue una señal de unidad detrás de las medidas económicas anunciadas la semana pasada en las cuales los radicales tuvieron una intervención decisiva. Si bien se habló de que había algunas dudas sobre la implementación del plan de control de precios, se avanzó en anuncios complementarios que se van a hacer los próximos días. Peña, a su vez, se reunió con Freddy Storani, uno de los más díscolos, para evitar la fuga de un sector del radicalismo. En Las Góndolas un recorrido mostró que a dos días del inicio los supermercados tienen bien señalizados los productos esenciales, pero la provisión no satisface la demanda. Y Vidal lanza su plan contra la inflación, va a suspender aumentos de luz y va a imponer topes a los créditos UVA, va a anunciar hoy medidas para acompañar la ofensiva del presidente para aliviar el impacto de la inflación. Suspenderá hasta fin de año en la provincia de Buenos Aires los aumentos en las tarifas eléctricas, fijará topes en las cuotas de los créditos UVA y va a impulsar una ley para garantizar una mayor competencia en las góndolas de los supermercados. Vuelven los descuentos del 50% en compras de alimento con tarjetas del Banco Provincia. Indagan a una maestra por falsa denuncia, había dicho que fue agredida por participar en una protesta. Y Cristina alienta su candidatura con un libro, incluye críticas a Macri y lo va a presentar el 9 de mayo en La Rural. Hablábamos de que la justicia cortó la pena de Lula y que podría salir de prisión este mismo año. Sí, sí, así como ven, este mismo año. Le achicaron de 12 a 8 y podría estar pidiendo prisión domiciliar. La fuerte suba de precios mayoristas proyecta otro mes con elevada inflación. La inflación mayorista trepó a 4,1 interanual en marzo, su registro más alto desde septiembre del año pasado, momento en el que se dispararon tras la corrida cambiaria. La medición relevada por el INDEC refleja el impacto de la devaluación de fines de marzo y remarca que la suba acumula un 68% en el último año. Según los analistas privados, el dato proyecta que el índice de precios del consumidor mostrará en abrir otra fuerte suba. De hecho, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses que mide la ditela ya se ubica en el 40%. Hacienda tuvo que pagar más por letes que vencen tras las elecciones. Con el riesgo país en 860 puntos. Vamos a estar hablando del riesgo país después en la columna que hablamos de finanzas personales hoy con Mariano Sardanz. Los inversores ayer demandaron más tasa para renovar las primeras letes que vencen después de las elecciones. Hasta la licitación anterior, Hacienda pagaba 4,5%. Bueno, en esta vuelta pagó el 5% y terminó convalidando el 5,47 casi 100 puntos básicos más. Tuvo 1.000 millones de oferta pero se quedó con 750 millones. 61% del total a renovar. El salto del IPC empuja la recaudación y acerca el cumplimiento del déficit fiscal cero. Con el riesgo país en alza, no hay reinversión de deuda que venció en abril. El lunes el Tesoro pagó 2.800 millones por el último pago del bonar 2019. Y en mayo tocan más de 1.600 millones del bonar 2024. Con el riesgo país en 860 el mercado sabe que esos fondos van a quedar en manos de inversores externos. Con alguna suerte algo obviamente va a ir a letes. Queja empresaria por la marcha de la economía es otro de los títulos. Macri confría en el plan anticrisis para recuperar terreno electoral. El gobierno y sus aliados radicales ya analizan ampliar las medidas y habilitan a provincias fondos externos fuera del radar del Fondo Monetario Internacional. La TAM traslada a Chile parte de la gestión comercial de la Argentina. Va a centralizar varias de las tareas en su casa matriz. Sí, sí, escucharon bien ustedes en su casa matriz. Llega a la Argentina otro competidor para Netflix. El servicio de streaming de Viacom. Es Paramount más que va a desembarcar en junio próximo. ¿Qué es Viacom? Viacom es Paramount. Viacom es el accionista de TLF. Bueno, según el ámbito, el gobierno aprobó el test de letes. El gobierno colocó 750 millones de dólares, renovando casi el 62% de los vencimientos. El dato es positivo ya que se ubica por encima del 46% estimado en el programa financiero y el vencimiento será luego del ballot test del 24 de noviembre. La Hacienda convalidó el 5,47% por encima de lo anunciado inicialmente que sería del 5%. En adelante el factor político obviamente va a ser determinante. Y hoy se cumple un día, un día de lo que ámbito llama la traición del JP Morgan. Bueno, un día de que empezó aquella corrida que empezó con la venta de los Levac. Todo esto empezaba un 24 de abril de 2018. Martín Redrado estuvo ayer en La Nación, en Mesa Chica, y no sólo mencionó el tema este de que se cumple un año de esto, sino un poco su parecer respecto del tipo de cambio, del momento inflacionario, de las perspectivas. Lo escuchamos a Martín, dale. Y una pregunta que se hacen todos tiene que ver con el dólar, este bendito dólar. ¿Vos tenés una placa, una información exclusiva que trae Martín, que sólo la ven sus clientes y para ustedes las tenemos acá, que es, ¿qué pasa con qué? Martín, explícanos esto for dummy, para mí. Sí, acá lo que hicimos es un ejercicio de qué es lo que va a pasar con el dólar en los próximos meses. Y lo que estamos mirando en la parte izquierda es cuánto es la demanda que puede haber de divisas y cuánto es la oferta. Es decir, eso es lo que te va a terminar, es el total de la demanda, y obviamente tiene algunos supuestos, pero acompáñame con que hemos hecho supuestos razonables, después si querés te los explico, es que la demanda en todo el año va a ser 41.500 millones de dólares. O sea, se van a necesitar... Se van a necesitar, Argentina, los argentinos, Argentina para comprar en el exterior, para turismo, para importar y demás, va a necesitar 41.500 millones de dólares y va a tener una oferta de 39.000 millones. Es decir, una oferta y demanda relativamente estable, equilibrada, con un supuesto importante. Ahí el primer rubro es lo que llamamos en la jerga del Banco Central formación de activos externos, que es básicamente las compras de dólares que hacen los argentinos para turismo o para atesoramiento. Ahí lo que hemos puesto, José, es un supuesto de un año tenso, pero relativamente tranquilo. Hemos mirado y analizado serie histórica, la peor de los últimos 10 años en dolarización fue el año pasado, los argentinos compramos 27.500 millones de dólares, récord en los últimos 10 años. Segundo récord, me tocó capearlo a mí como presidente del Banco Central, 2009, 23.000 millones y torcimos y le ganamos esa pulsea al mercado. Hemos puesto 22.000. Lo que ahí te estoy reflejando es que si la cifra de demanda es mayor que los 22.000 este número se empieza a volver de amarillo a colorado. ¿Qué es lo que puede hacer que esto se torne de amarillo a colorado? Y aquí un error para señalarle al gobierno. Cuando vos hablás con los funcionarios públicos, siempre con espíritu propositivo, de buena onda, porque yo estoy convencido que a la Argentina le tiene que ir bien, ellos dicen, no puede haber compra de dólares. ¿Por qué? Porque toda la gente que quiso comprar dólares los compró el año pasado, ese récord que tuvimos. Y además con esto de emisión cero no hay pesos en la calle. Y mi respuesta desde el análisis y desde la experiencia es, José, la gente no dolariza la plata que tiene en circulación, sino dolariza lo primero que tenés ahí que es los plazos fijos. La dinámica en un proceso de tensión cambiaria, los plazos fijos se van a la vista y de la vista se van a dólares. Entonces, primer signo de pregunta, mirar todos los viernes a los analistas, a los periodistas como vos, qué pasa con los plazos fijos, la renovación de plazos fijos. Ahí tenés... Martín Redrado también comentaba que en el contexto actual la vuelta de Cristina sería un salto a la incertidumbre. Cuestionó cómo será la Cristina candidata y señaló, hoy está creciendo las encuestas desde el silencio. Entonces, ¿cuál es la Cristina? Si es la que vimos desde el 2010 al 2015, que saqueó todas las cajas que había en el sector público, empezando por el Banco Central y después saqueó el ANSES, el PAM y el Banco Nación. Esa Cristina no tiene posibilidades porque no hay más alcancías en Argentina. En Argentina se acabó la plata. Redrado planteó dos tipos de camino, el plan llegar y el plan anestesiar. Este último, según explicó, consiste en anestesiar las dos variables principales que tiene la economía, que son el tipo de cambio y las tarifas, con búsquedas de llegar a las elecciones de octubre. Opinó que el principal problema de la economía es la inflación. De todos modos, criticó las medidas económicas que tomó el gobierno en los últimos días y sentenció que desde lo técnico aportan cero en términos de soluciones. Y remarcó que anestesiar no significa postergar los problemas. Sobre la deuda, el economista opinó, la Argentina no tiene un problema de deuda. Es una situación delicada y difícil, pero manejable. Hay que saber manejarla. No es como manejar un karting, sino es como subirse a un auto sofisticado y se necesita un conductor que sepa manejarlo. Dijo que la falta de claridad en torno a qué debe hacerse con el fondo y consideró que hay una sobrevaluación en la posibilidad de renegociarlo. A mi juicio hay que entrar a una nueva etapa con el fondo donde se plantea un plan de estabilización y un plan de crecimiento hecho en la Argentina con consenso y leyes que salgan en los primeros meses del próximo gobierno. Quien también estuvo muy movido el programa de José del Río ayer, quien también estuvo fue la Ministra de Defensa, Patricia Bullrich. ¿Qué decía Patricia? Lo escuchamos a continuación. Pueda dar vuelta una página pese a las enormes dificultades que esto implica. La decisión del cambio en la Argentina es la decisión de enfrentarse a casi la ingobernabilidad. Es decir, cuando uno decide cambiar, se encuentra con permanentes paredes que te intentan mostrar que el camino se va cerrando y que no podés. Y poder romper eso y poder entrar realmente a una estrategia de transformación que quizás mucha gente en el día a día no la ve porque sufre los problemas de la inflación y los problemas estructurales que tiene la Argentina. Pero quienes estudiamos la política y el poder en la Argentina lo vemos, que si nosotros franqueamos esto, pasamos una valla histórica. La verdad es que es como una campaña muy desafiante, muy conmovedora desde una Argentina que hace 70 años viene hacia abajo y que necesita empezar un camino de recuperación. Así que yo lo siento como un enorme desafío y le digo a toda la gente de Cambiemos que nosotros no podemos entrar ni en la angustia, ni podemos entrar en mirar todos los días qué comenta la calle, sino que lo que tenemos que hacer es construir el cambio. ¿Y cuánto les preocupan las encuestas? Esto de hablar de una paridad, de hablar eventualmente en un balotage, de una Cristina más sólida. La verdad es que un político que te diga que no mira una encuesta te miente, ¿no? Es decir, todos miramos las encuestas, pero también miramos después el resultado de una encuesta previa y la realidad de una elección, y la realidad de una construcción. En la Argentina se están debatiendo dos ideas. Una idea que creo que es la que representa Cambiemos, que es una Argentina mucho más transparente, libertaria, de libertad, de iniciativa, de progreso, y una Argentina populista de todo bajo control, es decir, todo tiene que estar bajo el control del poder, y de alguna manera esa discusión y ese debate que a nosotros se nos dificulta poder sacar el telón y mostrar este debate, porque los problemas económicos muchas veces te lo tapan, hace que tengamos que tener como mucho más imaginación en cómo disputar y definir qué queremos para la Argentina. Sobre el libro de Cristina dijo, como la fábula del escorpión que no puede contra su naturaleza, Cristina volvió insultando al presidente. Un libro no es quedarse callada. Así hablaba Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ayer en La Nación Más, en el programa Mesa Chica de José del Río. Ocho horas, treinta y cuatro minutos, trece dos la temperatura, y en proyecciones, música a esta hora, momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. La época, la? La época, la noche, estará apibrada, la noche, las aguas yinkles, pescascastan, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un 24 de abril de 1945 nace Dove Clifford en Palo Alto, en California, batería de Creedence Clearwater Revival. Tras la disolución del grupo pasó a formar parte de la Don Harrison Band. Creedence Clearwater Revival. Banda de rock popular de fines de la década del 60 y comienzos del 70. Un estilo que combinó el rock and roll con todos otros géneros como los blues, el gospel, la música country, el rock. Música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana. No existía en la época ningún grupo de la forma de Creedence, pero en día hoy sería perfectamente aplicable por su tipo de música tan particular a lo que se llama los reyes de la carretera. Pues su música se lleva, te lleva a imaginarte que estás conduciendo por una gran autopista. Sus primeros álbumes tenían un sonido bastante psicodélicos y considerados como una banda precursora. Creedence Clearwater Revival en 1968. Tom Fogarty, Duff Clifford, Stu Cook y John Fogarty. Bueno, el origen de ellos en California y sin duda uno de los grandes maestros de la música. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, informe agropecuario con Sebastián Nini. El BID aportará 100 millones de dólares para inversiones en bioenergía en la Argentina. Cooperará en la ejecución del proyecto promoción de instrumentos de mitigación de riesgos y financiamiento de inversiones en energías renovables y eficiencia energética. A través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y los ministros de Hacienda Nicolás de Hovnes y de producción Dante Sica, el gobierno argentino aprobó un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 100 millones de dólares. Se trata de dinero proveniente de un fondo verde para el clima que implementa el BID y que se utilizará para financiar parcialmente el proyecto de promoción de instrumentos de mitigación de riesgos y financiamiento de inversiones en energías renovables y en eficiencia energética. Soy Sebastián Nini, andando el campo, por Ecomedios. .com.ar o llamando al 011-5353-5090. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Hasta las 9 Proyecciones Con Jorge Rousselet Por Icomedios 8.41 13 grados 12 En las noticias de empresas de hoy vemos que Pampa Energía evalúa vender su participación en Edenor. Es dueña del 51,4 de las acciones de Edenor. La mayor compañía eléctrica de la Argentina estaría considerando la venta de su participación y para eso contrató los servicios del banco JP Morgan. Por otro lado, Santander Río, un nuevo producto llamado Banca Boomen lanzó su banca para mujeres. Incluye variedad de servicios financieros para emprendedoras, dueñas de pymes o profesionales. Habrá créditos a tasas preferenciales del 29%. También vemos que Fogaba asistió a 23.000 pymes. El Fondo de Garantía de Buenos Aires realizó su asamblea y de los resultados surge que la entidad asistió en lo que va de su gestión a 23.000 pymes con 47.600 garantías por 11.000 millones de pesos. Avanza la fusión entre la UBS, la Unión de Bancos Suizos y el Deutsche Bank. Suena con más fuerza la posibilidad de que estos bancos logren un acuerdo de fusión. Y Gazprom, la petrolera rusa, reiteró ayer su interés de ingresar a la producción de gas no convencional en Argentina a través de una adquisición de activos que YPF tiene en la cuenca neuquina. Bueno, algunas de las noticias de negocios que tenemos hoy en Buenos Aires. Y lo que tenemos que evaluar es el tema del riesgo país y para eso convocamos al entrevistado. Y obviamente le damos los buenos días y llamamos para este tema, lo convocamos a la gente de FDI siempre cuando hablamos de finanzas personales y de cómo interpretar todos estos temas. Y lo tenemos a nuestro amigo Mariano Sardán, CEO de FDI, gerenciadora de patrimonio. Mariano, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Mariano, un riesgo país que alcanzó ayer un nuevo máximo en 5 años de 860 puntos básicos. Un indicador que suma casi 1,75 en medio de la incertidumbre política, mientras que los seguros contra default alcanzaron otro récord de 991 unidades. ¿Cómo estás viviendo este momento? Lo que más me interesa es qué interpretas, qué interpretan ustedes desde FDI con este riesgo país y cómo transmiten, cómo gerencian este riesgo país con sus inversores. A ver, yo te puedo explicar o comentar los dichos de decenas de banqueros privados o brokers afuera directamente, que es donde está la mayor cantidad de dinero de los argentinos, ¿no? Yo te diría, el comentario normal es, el argentino te llama con la decisión ya tomada de vender los bonos. Y mi pregunta a todos es, bueno, ¿vos los contenés? ¿Qué información contás? Mirá, no me conviene contenerlo, me conviene seguir el pedido y la verdad que yo cuento más o menos con la misma información que el cliente, que es lo que sale en los diarios. Y eso es el riesgo país, en realidad, o eso es el mercado, lo que mucha gente llama el mercado. Los analistas llaman al mercado como miles de personas que son sofisticadas, que tienen información, información fidedigna. No se guían por los medios, sino se guían directamente por papers o research o análisis crítico, ¿no? Pero en este caso, yo te diría, esto es el común del argentino, ¿no? El argentino normalmente, vuelvo a decirte, no se asesora, ya directamente va con la decisión tomada y vende los bonos y vende producto de, como te decía, antes de lo que se informa por los medios, y claro, hoy el temor de la gente es Frankenstein, ¿no? O sea, si vos analizás... Frankenstein significa sinceramente. Sinceramente, sí. Y es el Frankenstein del mercado, ¿no? Más toda la gente va alrededor. Más allá que después realmente sea Frankenstein o no, eso es otro análisis que hay que hacer. Entonces, acá hay varios supuestos que ya da la gente, que primero, que gana Frankenstein con toda la gente que lo rodea. Cuando nosotros tenemos otro análisis, ¿no? Nosotros primero vamos bajo el supuesto de que no se va a postular. Hay varias razones técnicas de por qué no. Pero bueno, eso no nos quedamos nosotros para analizar. Segundo es, si se postula, que ojalá, es posible que gane, pero es poco probable, es muy poco probable que gane. Más allá de lo que dicen las encuestas. Porque ahí es donde falla mucho, mucha gente del mercado, ¿no? Y es donde, en un país tan políticamente manejado, o tan políticamente, o donde la política ejerce tanto, hay que conocer un poquito cómo funciona. Las encuestas, fíjate, Isonomía, la semana pasada, ¿no? Que da ganadora a CFK. Cuando vos empezás a indagar, Chequines y Isonomía, y es del PRO. Y, a ver, la estrategia de perdemos, 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 ya lo hizo el Durambardismo en el 2015, en el 2017. Y es una técnica que funciona bien, funciona muy bien, porque asusta a propios ajenos, asusta, en columna, redirige, y hasta pulveriza a candidatos. Fíjate que hoy salió, creo, en los medios, o ayer, una persona que sabe bastante de este tema, a explicar la estrategia del gobierno, de por qué levanta tanto a CFK, ¿no? Y, bueno, como decimos nosotros, a ver, son técnicas electorales. Lo mismo que salen en los diarios. Nosotros el año pasado salimos 362 veces en los medios, y las 362 veces, casi una por día, en 319 salimos diciendo cosas que no dijimos. Modificadas, pero no a propósito, porque muchas veces vos das a un periodista una información por audio y por teléfono, y del otro lado, la chica o el muchacho escribe lo que entiende que vos le estás diciendo. Claro. Entonces, no es a propósito, yo diría, la mayoría de las veces. Y, obviamente, hoy vos tenés los medios con una grave crisis, entonces, bueno, necesitan pellizcar un poco para asustar, para que las notas se lean. Ahora, si vos ves el frente fiscal, está muy bien controlado, muy bien controlado. Vos ves la economía, ves los flujos, y vas a ver, hay rubros que vienen creciendo a 200 kilómetros por hora, y por ahí van a compensar la caída, la gran caída de consumo, y por ahí en un mes y medio, dos meses. Algunos ya lo están haciendo. Entonces, vas a analizar, vuelvo a decirte, lo fiscal, que es lo que a mí me importa, si yo soy bonista, a mí me interesa si el gobierno va a poder pagar o no. Después, si lo matan impuestos, no me importa. A mí me interesa, desde el punto de vista frío para mis clientes, que tienen bonos argentinos, o de Lituania, o de Estados Unidos, es si van a poder pagarlos o no, nada más. Después, como argentino, me pongo un solo día por año, como contribuyente, y ahí sí, lo maldigo, como todo el mundo. Pero, van a poder pagar o no van a poder pagar, y no, al frente de deuda no hay inconveniente, no tenés por qué reestructurar. La economía, de nuevo, está saliendo. Y bueno, vuelvo a decirte, el único tema de que uno debería, por ejemplo, vender bonos, y de ahí es donde está el riesgo de países, es el tema político. Ahora, vuelvo a decirte, nosotros, primera hipótesis nuestra, no se presenta, no le conviene. Segundo tema, es no ganar. Y tercero, el ajuste está hecho. Ya el ajuste que vos tenías que hacer, que planeaban hacer en 3, 4 años, está hecho. Desde el punto de vista fiscal, punto de vista de déficit comercial, punto de vista turismo, energético, económico. El ajuste está hecho. Fue brutal. Hay algunas cositas más que tenés que por ahí ajustar. Subsidio que tenés que sacar. Y bueno, eso ya es una cuestión política, ¿no? Electoralista. Con lo cual, venga Cristina, venga el que venga, no tiene mucho para hacer ya. Pues ya está hecho. Y bueno, de nuevo, eso posicionándose uno fríamente como tenedor de bonos. Obviamente, si vos tenés una persona, un cliente que no puede dormir a la noche, por esta, más allá de que vos le explicás todo el punto de vista técnico. No puede dormir a la noche, bueno, sí, salite. Salite. Porque yo siempre digo que el límite a lo técnico siempre es lo emocional. Pero cuando, mirá, nosotros tenemos 600 y pico de cliente. Le vendimos solamente los bonos argentinos a tres, nada más. Uno porque había tenido un infarto unos meses atrás, esto fue en mayo del año pasado. Otro, este, por una cuestión familiar también. Y otro último que ahora lo está dudando. Vendimos una parte y lo está dudando. Ahora, después tenemos clientes que tienen 100% bonos de Estados Unidos y otros 100% bonos argentinos. Y en el medio tenés un popurrí infernal, ¿no? Por eso no hay una cartera, yo siempre digo, no hay una cartera para todo el mundo. Hay una cartera por cliente. Y esa cartera que te ayuda a cumplir los objetivos, pero que te permita dormir a la noche también, ¿no? Estar tranquilo y concentrarte en tu mejor inversión, que es tu laburo, que es tu empresa, que es tu comercio, o disfrutar la vida, ¿no? Bueno, pero cómo es... Pero esto es riesgo... No, te decía que esto es el riesgo país. El riesgo país son muchos inversores asustados, de esto completamente desinformados, o mal informados. Y del otro lado, yo te diría inimputables, que son los banqueros privados, asesores financieros, que no cuentan con información que tienen que contar, y mucho peor, que no cumplen la función que tienen que cumplir, que es contener emocionalmente a los clientes. Porque quien haya comprado bonos argentinos en los últimos años y medio, obviamente hoy está abajo. Y si vos vendés, estás realizando una pérdida. Y para realizar una pérdida, tenés que tener una estrategia para recuperar esa pérdida. Entonces, esto es el mercado de bonos argentinos. Este es el riesgo país. Un mercadito chiquitito, es más chiquito que el MULC, el mercado único libre de cambio de todos los días. Totalmente líquido, con un spread fenomenal, que llegan al 10% de entre compra y venta. Y claro, donde el negocio se lo quedan siempre las entidades financieras. Bueno, por eso... El tema de la contención que hacen ustedes, o sea, lo explicaste en fascículos, en distintas entraditas de tu excelente análisis que hiciste. Inversores argentinos que compraron cuando el riesgo país era 650 y ahora se asustan cuando es 8.50. Y digamos así que tienen una alta propensión a riesgo, pongámoslo en esos términos, o están acostumbrados. Mi pregunta es, ¿ustedes alientan arbitrajes de salir de bonos cortos y entrar en largos? ¿Quedarse? ¿Entrar más en largos? ¿Bancar la posición? ¿Cuál es la postura de ustedes? Lo de pasar de corto a largo, largo a corto, lo único que le conviene es a la entidad financiera y al broker que te atiende. Tu cartera tiene que estar armada respetando tu flujo de fondos. Por ejemplo, nunca coloques a un bono a cuatro años plata que vas a necesitar en dos años o en seis meses. Hay mucha gente que piensa que la rentabilidad de los bonos, el precio de los bonos a los cupones que pagan, va en forma lineal y proporcional. Y no, vos cuando compras un bono sube, baja, sube, baja, sube. Entonces, en el medio, si vos compraste un bono dos años necesitando la plata en seis meses, cuando vendas ese bono en seis meses no tenés idea cuánto va a estar el precio. Entonces, haber hecho eso, si uno lo hizo, pues se diagnosticó solo, se prescribió solo, listo, se salió mal, flaco. Si lo hizo un asesor, eso con plata que no indagó bien de parte del cliente, y lo hizo con plata que el cliente necesitaba en seis meses, eso es mala praxis. Eso debe ser motivo para que ese muchacho pierda la licencia. En cualquier lugar del mundo perder la licencia. Acá no pasa nada, en Argentina no pasa nada. Aparte, el único examen que tenés, este examen de idoneidad, que es una risa, ¿no? Pero uno tiene que actuar como un médico. Uno antes de prescribir o diagnosticar, tiene que indagar, tiene que ocultar, tiene que preguntar todo. Acá no pasa nada, acá se vende bonos y acciones como si fuese en caramelos o zapatillas. Acá hay gente que, por ejemplo, colocó en el mercado de acciones en el 2016-17, plata que iba a necesitar en el 2018 para comprar una casa. Y pensó que el mercado de acciones iba a seguir igual, creciendo. Entonces, hay mala praxis por todos lados. Y esto es algo que hay que acabar. Esto es algo donde la CNB sé que están trabajando fuertemente, lo que pasa que, bueno, no, no, no... No es fácil, no es fácil, no es fácil, no. No, no, acá tenés, vuelvo a decirte, como mínimo, muchos, pero te hablo de cientos de asesores financieros, tienen que perder su matrícula, esta pavada que es el examen de idoneidad, que no sirve para nada. Pero muchas sociedades de bolsa y entidades financieras debiesen recibir altísimas multas por la mala praxis que han hecho de los clientes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si yo tengo armada una cartera con bono 22, ahí 24, o el 22, 24, más o menos lo mismo. Suponete, el bono 22 y el bono 33, ¿sí? Porque el cliente necesita los flujos en esos tiempos. No, ahí te quedás, flaco. Por más que haya caído 20%, te quedás. Y te dé explicaciones técnicas de por qué. Te dé explicaciones técnicas. Inclusive, explicar lo que significa una reestructuración. Cuando hablan de una reestructuración, todos hablan de una quita, la quita, la quita. La quita es un cálculo financiero que está hecho sobre el valor presente, sobre el valor actual presente de un flujo de fondos a una tasa, ¿sí? Y la quita está hecha por la tasa, a ver, para hacerla corta, para que lo entienda mi madre, en una reestructuración, algo que por ahí te tenían que entregar en el 2022 y llega el 21, y 21 y medio, casi el 22, y por ahí te lo van a dar en el 24, en el 25, pero en definitiva te van a mejorar siempre los flujos. Te mejoran los intereses. El tema de las quitas es un cálculo financiero sobre, vuelvo a decirte, que importa para la gente del mercado que especula con los precios, pero no le importa al bonista. Al bonista lo único que le importa es que, sí, está bien, te lo tenían que dar en el 22 y te lo dan en el 25. Eso es lo único que funciona. Eso es una reestructuración. Claro, al bonista lo que más le importa es finalmente el valor del cupón que va a cobrar. El cupón, exactamente, el 99% de los bonistas, lo que le interesa es el cupón. Y cuando vos tenés el cupón del bono argentino, tiene una gran diferencia tributaria contra cualquier otra cosa. Contra cualquier otra cosa que vos consigas, ni hablar los inmuebles ni hablar un bono de afuera. Por eso hay que analizar siempre la tasa tributaria equivalente. Es hacerle el grossing up de los impuestos que vos no pagás o pagás de menos en Argentina contra cualquier otra alternativa. Cuando vos analizás la tasa tributaria equivalente, pero eso te compensa cualquier reestructuración que venga para adelante. Pero te lo compensa ampliamente. Inclusive ante la peor supuesto de quita. Y esas son cosas que hay que analizar. No sé si soy claro, Jorge. Sí, 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 sí. Clarito, clarito, clarito. Por eso quería tocar con vos este tema de riesgo país, porque me parece que es un tema que muchas veces se trata como la entrada a la puerta del infierno. ¿Viste? Eso sí. Entonces, como estoy un poco cansado de escuchar y de leer tantas cosas, muchas cosas serias, muchas pavadas. Entonces, bueno, muchos escenarios de drama. Yo creo que hay que desdramatizar esto y ubicar a la gente donde estamos. Ayer tuvimos licitación de Letes. ¿Qué lecturas es de ello? Bueno, a ver, tomaban hasta un máximo de 750 millones, les ofrecieron mil y piquitos millones, el pedido de tasa fue mayor, algunos lo vieron catastrófico, pero lo que también vos tenés que medir es contra lo que pedían. Pedían 750, les ofrecieron mil y poquitos millones. Vencían, sí, 1.200 millones, un poquito más. 1.023 millones. Pero de nuevo, está muy por arriba del ratio mínimo que necesita el gobierno para no salir a los mercados hasta el 2022, que es una renovación del 46% de las Letes. Tal cual. Con lo cual, el gobierno no va a tener problemas en renovar los Letes. Y hoy siguen teniendo los dólares para pagar los próximos dos años de vencimiento de deuda, lo cual es una locura. Vos pensá que ninguna empresa en el mundo le piden siquiera tener los próximos seis meses de vencimiento de deuda. Este gobierno tiene los próximos dos años de vencimiento de deuda. Y a medida que renueve el Atletes al 100%, le sigue sobrando plata y sigue extendiendo los dólares para adelante. Y que vos fíjate, está reemplazando deuda, que venía pagando 7, 8% por deuda a una tasa del 4,5%. Con lo cual, inclusive desde el punto de vista financiero, le sigue conveniendo reemplazar deuda del mercado contra deuda del Fondo Monetario. Lo que estamos viendo de fondos offshore que están reduciendo su posición a la Argentina, vencimientos de abril y de mayo, que estamos viendo que no se piensan reinvertir en activos locales. Bueno, vimos lo que se pagó el lunes de Bonar 19 u otros vencimientos que tenemos en mayo importantes. Está dentro de los cálculos de todos, ¿no? Me parece. Sí, está dentro de los cálculos. Y claro, a ver, los fondos que especularon afuera, especularon, por ejemplo, con bonos en pesos, muchos en una situación normal, o que no contaban con la emocionalidad de la gente. Seguro. Entonces, obviamente, salieron despavoridos, porque este no es un mercado. Este es un mercadito, vuelvo a decirte, por un lado, todos asustados, desinformados, y por otro lado, inimputables, ¿no? Entonces, esto no pasa en el mundo. En el mundo tenés análisis o research con un análisis riguroso de las cosas, y acá cualquiera sale diciendo cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, los tipos ante esta situación huyen, especialmente lo que es en pesos. Pero bueno, ya esto es la bipolaridad argentina, de alguna forma, ¿no? Esto, por ejemplo, y vos me decías, a nivel técnico, es una gigantesca oportunidad. Una gigantesca oportunidad. Yo, personalmente, de nuevo, no salgo más a comer afuera durante la semana para ahorrar, para comprar bonos argentinos y bonos y acciones argentinas, ¿no? A ver, es simbólico lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero es una gran oportunidad desde el punto de vista de a cuánto vale esa estupidez ridículamente bajo los precios respecto a lo que son los fundamentos, ¿no? La real situación. Pero no, eso es una decisión personal para mi cartera, que no significa que sea igual para tuya, para la tuya o para Hugo, que está ahí, ¿no? Bueno, una respuesta de un minuto nomás. Me dijiste que en los estudios de ustedes, Frankenstein no se presenta o Frankenstein no gana, pero hay razones para que no se presente. ¿Cuáles son esas razones? No, me las guardo. Ah, bueno. Me prohibió la gente de comunicación. Listo. Decir, hablar sobre eso... No, 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 porque la no presentación de Frankenstein puede complicar a la reelección del presidente. Por eso dije después, ojalá que no sea así, ¿no? Ojalá que se presente. Listo, listo, listo. Mariano, un abrazo grande, te agradezco mucho y, bueno, seguramente vamos a estar volviendo a tocar todos estos temas porque de acá las elecciones, la volatilidad me parece que va a ser la base de los mercados, digamos, ¿no? Gracias por llamar, ¿eh? No, abrazo grande. Así pasaba Mariano Sardán, nueve y cinco minutos por proyecciones. Ya estamos, obviamente, en el horario, en el terreno del señor Hugo Grimaldi y todo su equipo a quien le doy los buenos días. Hoy lo encuentro muy ensimismado haciendo números de ver cuántos partidos ganaron, cuántos partidos perdieron. No te metas con ese tema, olvídate. No, 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 estoy hablando de San Paoli. Ah, San Paoli que ahora le está echando la culpa a los hinchas. No, 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 el tema de fútbol para mí hoy está pegado. No, no, primero hay dos temas importantes. Barcelona puede salir campeón. Obvio, obvio. Barcelona puede salir campeón y parece que el flaco Menotti... Uh, se las toma. Se las toma. Sí, más bien. Más bien, más bien. ¿Cómo va Grimaldi? Bueno, bien, salvo el fútbol... No, dejemos el tema, dejemos el tema. Dejemos el tema. Este, estoy, la verdad que estoy con mucha bronca por las declaraciones de ayer de Lilita Carrió. Me parece que... Se fue a la revanquina. Le faltó respeto a una persona que ha sido embajador argentino, gobernador de una provincia, legislador. Y además está muerto. Pero dicho todo esto, y solidarizándome con el dolor de las hijas de De La Sota, a una de ellas, a Candelaria, la conozco porque hemos trabajado juntos. Dicho esto, también debo decir que las declaraciones de Carrió fueron recortadas. Porque ella dijo, y estaba anotando recién la frase textual, gracias a Dios murió de La Sota porque ahí sí iban a ver que es una denunciadora. Por el tema de drogas, etc. Si vos lo recortás y decís, gracias a Dios murió de La Sota, tiene otro sentido. Se pierde, claro. Tiene otro sentido. No obstante, Lilita Carrió, descarrió, porque volcó, como querías decirlo, porque la verdad que usar la muerte para criticar es verdaderamente terrible. Pero me parece a mí que, y vuelvo a decir, no por justificarla, yo creo que es un incendio político de envergadura, pero no podés recortar la frase porque si no cambia inmediatamente de sentido. Eso es lo que quiso decir, entiendo que gracias a Dios que se murió de La Sota, porque si no se le iban a empezar a verificar cuestiones que tienen que ver con su vida como funcionario público, etc. Pero la verdad que conmocionó, conmocionó porque es una falta de respeto de todo calibre, ¿no? Sí, yo creo que hay, a mí me encanta Carrió, te digo, la defiendo un montón. Bueno, está muy bien. Creo que los valores... El otro día lo mató Bonfatti, dijo votar a los monos. Bonfatti votar a los monos. Sí, sí. Yo creo que hay un tema... Pero Bonfatti, perdóname, Bonfatti está vivo y se puede defender. Sí, lógico. De hecho, al día siguiente salió a cruzarla. Lógico. Pero acá muy bajo. Eso es política, pero yo creo que Carrió tiene, yo creo que gran parte de la situación que se vive hoy en la Argentina de volver a tener la República, de restaurar libertades, de respeto a un montón de valores, se lo debemos a Carrió. Gracias a Dios. Ahora, por otro lado, reconozco que Carrió tiene un estilo frontal, transgresor y muchas veces se va a la banquina. Y ayer se fue a la rebanquina. Sí, por eso, por eso, nada. Eso es, eso es así. Y además venía de un silencio y el silencio lo rompe con esta irrupción en Santa Fe para apoyar a Corral, esta irrupción en Córdoba para apoyar a Negri ahora en estas elecciones que hay. Y para ser ella sale con este tipo de declaraciones. Está también la de Bonfatti. Bonfatti puede defenderse, pero también está fuera de lo... Digamos, hay cosas que se pueden decir y después salir a enfrentar y transgredir y romper, no vale la pena. Más en una persona que cuando ya tenés los valores que tiene Carrió atrás, ¿me entendés? No necesita, no necesita venir a hacer esas cosas. No, yo la verdad que entiendo todo, pero mi comentario iba a puntualizar también que la prensa en general y sobre todo la televisiva se queda con los recortes. De forma, de forma. Y el contexto es que si de la sota no hubiera muerto, ella lo hubiera denunciado. Estamos en lo mismo que hablábamos ayer y anteayer, lo mismo. Pero la verdad que con los muertos no se jode, ¿viste? No, seguro, seguro. Bueno. ¿Te gustó el nombre, sinceramente? ¿Te gustó? Perdóname, ¿qué me gustó? El nombre del libro de la doctora. Ah, sinceramente. Sí, sinceramente. Vos serás sinceramiento. O sinceramente, que es lo que ponen en Twitter, ¿no? Sí. No, no, el título está bien. Dicen los psicólogos que cuando alguien te dice sinceramente porque te está mintiendo, pero es cosa de los psicólogos, no mía. Lo usan mucho los ingleses, ¿no? Yo, sincerely, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, vos fíjate que ayer alguien descubrió que ese nombre, inclusive casi esa caligrafía, han sido sacadas o inspiradas en un disco de hace, cuando todavía salían los famosos long play, de un disco que se llama así, sinceramente, de un artista mexicano, me parece. Y estaban las fotos en las redes sociales y verdaderamente muy parecido. Pero lo que me parece que quiere reflejar la tapa es como si a mano Cristina hubiera escrito y rubricado, ¿no? Sinceramente. Sí. Ahora, del contenido no te puedo decir demasiado porque no he leído, salvo esas pequeñas cosas que salieron. Seguro. Estar en la Feria del Libro para... Una Feria del Libro muy política este año, te digo, ¿no? Sí. Porque Kicillof larga su libro también. Sí, 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 sí. Por izquierda y por derecha. Sí, Martín Lustó larga su libro también. Martín Lustó parece que es como que se está metiendo en el agua, como que no sabemos si está saliendo o si se está hundiendo más. Pero bueno, eso no importa. ¿Sabés quién vuelve a la política activa? No sé si con candidatura, pero por lo menos mostrándose. Y lo de la candidatura se verá. Ricardo López Murphy. Ajá. Mirá vos, ¿en qué...? Se sumó a una agrupación de Darío Lóperfido en la capital federal. Ajá. Ayer hubo una conferencia, etcétera, etcétera. Siempre dentro del radicalismo. Y es un radical sui generis, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Él dijo que llamaba a Ricardo... Que no escuche López Murphy por... Ricardo López Murphy siempre dijo que llamaba a Ricardo por Balvin y Polito por Irigoy. Y bueno, esto de sui generis corre por mi cuenta, pero la verdad que... Él tiene un montón de valores radicales, pero me parece que su pensamiento económico no está del todo alineado con lo que piensan otros. Igualmente el radicalismo es un mosaico, ¿no? No, sin duda. Todos los partidos políticos argentinos son un mosaico. Exactamente. ¿No es cierto? Valen tanto para un barrido como para un fregado. Fíjate Lilita Carrió. Sí, tal cual. Que vos hablas de todos sus valores, etcétera, etcétera. Sí. Y ella sigue firme con su pasado, su reigambre radical. Sí. Y se suma a Juan Grabois a hacer la ley de góndolas. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces, digo, es verdad, es un mosaico, todo es un mosaico. Bueno, pero lo de López Murphy para la clientela política de la Capital Federal no es una mala... No, es buena. No es una mala posibilidad. Pero ya te digo, veremos si se suma o no se suma como candidato. Ricardo López Murphy es el economista que como político más cerca estuvo de ser presidente. Porque ningún economista envuelto en la política o actuando como político tuvo éxito en la Argentina. Ninguno, ni Mingo Cavallo. López Murphy fue el que más cerca estuvo de ser presidente elecciones del año 2003. Le ganó Kirchner, Néstor. Le ganó Néstor. Pero por poco, ¿eh? Siempre creí, por poquito, dos puntos. Sí, por poquito. Pero siempre creí, siempre, desde aquel momento, que le habían manoteado algunos votos a López Murphy. Bueno, eso. El peronismo, en la Argentina. Tiene esa costumbre. Pero es verdad, estuvo ahí, estuvo ahí. Y López Murphy es recordado por aquel ajuste, por aquel recorte, cuando él era ministro, que le valió 15 días en el Ministerio de Economía, cuando los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas sacaron los bancos en la calle, o a la calle, ahí en la calle Córdoba. Y yo te diría que se tuvo que ir porque fue traicionado por el gran diario argentino. Sí, sí, y por muchos radicales, ¿no? También que actuaron en eso. Pero bueno. ¿Cómo estás viviendo el tema este, que para mí es bastante particular, pero habrá que ver qué consecuencias tiene, que venía hablando recién con Mariano, del aspecto político que está influenciando mucho en los mercados, con esta tasa de riesgo país que no baja, no para de subir. Es como que el gobierno tiene el dólar controlado, pero tiene fuera de cauce la tasa de riesgo país, ¿no? Cuando las necesidades financieras del gobierno para el año que viene, por lo que están vistos, no son más de 8.000, 9.000 millones de dólares, que no es un problema. Cuando la renovación de letes es importante, es el 60 y pico por ciento, cuando la hipótesis máxima era 46, así y todo, en el exterior no paran de vender bonos. Pero ayer, por ejemplo, hubo una recomendación del City, del City Group, de comprar acciones argentinas. Sí, sí. De los bonos no dice absolutamente nada. Bueno, pero hay una reacción, yo leí un informe anoche de Morgan Stanley que habla de estar neutral en activos argentinos. Bueno. Que por los números que ven, ellos no ven a los que salieron, no aconsejan a estos precios entrar, con lo que están viendo, que pueden caer un poco más. Sí, bueno, coincido con Mariano, de última, que este año va a ser ultra volátil, ¿no? Sí, sí, sí. Ultra volátil. Sí. Pero el tema del dólar, se me ocurre que lo han anclado. De las medidas del otro día, siempre la más importante me pareció la fijación de ese techo. Todo lo demás creo que es ojarasca. Como se decía en otros tiempos, jueguito para la tribuna, ¿no? Pero eso va a contribuir a que el dólar se aplane un poco. Sí, pero acá hay un tema. Pero el tema del riesgo es mucho más grave, porque el riesgo del país se traslada inmediatamente al riesgo de las empresas. Claro, claro. ¿Quién va a buscar dinero en el exterior para financiarse acá? A eso voy yo y la economía que no despega nunca, porque no tenés crédito, etcétera, etcétera. Y tenés otro elemento. Ayer, a la gente de la Secretaría de Finanzas, le costó 0,75% más renovar las letes a noviembre. Sí. Renovó más de lo que salía. 5,75, sí. Pero 750 millones al 5,47. Sí, sí. Y pretendían colocar al 5. Al 5, sí. Eso es un tema, yo creo que hay un tema. Durán Barba basa la campaña en mostrar que Cristina puede ganar, ¿correcto? Sí. Ok. Por eso yo se encuesta al abuelo tan fea. Bueno, está bien, pero vamos a armar que es fea. En el exterior se asustan por todos los análisis que hay de que puede volver Frankenstein, como dijo Mariano, fenómeno. Cuanto más encuestas aparezcan y más pensemos que eso puede pasar, más el riesgo país va a subir y más va a atentar contra las posibilidades de recupero de la economía. Entonces es como el perro que se muerde la cola. Lo escribí hace 15 días. Es así. Como puse en Twitter, modestamente. Pero es así, es así. Y veo, lamentablemente, lo hablamos cuando lo escribiste, pero a lo que voy es que estamos desarrollando ese escenario. Ya lo creo, ya lo creo. ¿No es cierto? ¿Vamos a desarrollar ese escenario de acá a noviembre? Complicado, ¿no? Bueno, veremos, veremos. Complicado. Bueno, después lo voy a comentar en el programa, importantes las declaraciones de Vidal de ayer. En el SISIP. Sí, para clarificar un poco el panorama político de Cambiemos, ¿no? Seguro, seguro. Así que después lo comento, pero creo que tendremos una nota más o menos rápida. Dale, listo. Gente, yo a las 11 vuelvo. Estoy con Carlos Clerici hoy en la otra agenda. Y para todos ustedes, mañana a las 8 hacemos más proyecciones. Chau.